¡Gracias! 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 Segundo a facto ¡Gracias! 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 Día de combate Esquinas Rojas ¡Gracias! Bueno, lo único que puedo decir es gracias a mi familia que está aquí, a mi segunda familia de mi vestido, a mis socios, amigos, hermanos, de Top 5, Adolfo, Galo, Michel, muchas gracias por estar aquí hoy. Y nada, gracias a todos. Bueno, esta pelea de hoy se la quería explicar que hoy no ha podido estar aquí porque ha tenido niños, a mi entrenador, a Xadu, que va a ser uno de la montaña y nada, agradeceros a todos vosotros por haber venido a apoyarme, a apoyar a Xadu y nada, y gracias a los dos de la entrada por grabarnos y por estar con nosotros siempre.